¿Se volvió agresivo? ¿Se volvió un patán? ¿Se volvió violento? ¿Se volvió grosero? No, ellos no se vuelven, ellos son. Lo que pasa es que se muestran diferentes al principio de la relación. Entonces, muchas veces decimos, ¿por qué se volvió así? ¡Qué raro! De un momento a otro se volvió, pero era cariñoso, era atento, claro. Yo recuerdo una profesora en filosofía en el colegio que decía, pero ¿quién se mete los dedos a la nariz acabándose de conocer? ¿Quién se echa un gas acabándose de conocer? ¡Nadie! Obviamente que las cosas que uno muestra al principio son las mejores, pero una cosa es mostrar las mejores actitudes de una porque se está conociendo y otra es esconder las malas, disfrazarlas y eso es lo que está pasando aquí. Es muy lamentable que nosotras todavía veamos como algo grandioso que nos traten bien, que se preocupen por nosotras, que sean cariñosos, que sean atentos. Entonces, cuando comenzamos la relación, es que era todo tan bueno. A ver, ¿qué era tan bueno? Es que se preocupaba por mí, es que era atento, es que era cariñoso. ¿Normal? Entonces, ¿saben qué es lo grave de todo? Que no normalizamos los buenos tratos. Lo que normalizamos es lo otro. Lo normalizamos porque lo hemos visto toda la vida seguramente en hogares disfuncionales. Entonces, cuando nos pasa que llega este personaje que nos trata divino, y ese divino yo lo pondría unas comillas enormes, simplemente nos trata como nos tenemos que tratar todos, todas. Y no hablo solamente de relaciones de pareja, hablo de todo tipo de relación. Pues ella llegó a Colombia cuando tenía 19 años, tenía apenas 23, y dice, conocí a este chico que me cautivó en todo, era todo lo que soñaba, amable, caballero, educado. Dice ella, me enamoró. El tipo, 17 años mayor que yo, pero esto nunca fue un impedimento. Desde el primer día, mostró interés en mí, siempre pendiente de mis cosas. ¿Saben cuándo nos dejamos deslumbrar por eso? Cuando no tenemos nuestra autoestima fortalecida. Cuando hemos sido, voy a hablar de las mujeres en este caso, porque la mayoría aquí son mujeres, para que no se me ofendan los señores. Y si se ofenden, de verdad yo lo lamento mucho, porque no hago con esa intención. Hablo de mujeres porque somos mayoría mujeres. A las mujeres, que nos pasa esto, nos pasa por lo general, porque no estamos acostumbradas a que nos quieran, a que nos traten bien. Hemos sido unas niñas que hemos crecido, como dije, en hogares disfuncionales, donde no hay respeto, donde no hay amor, donde nuestros padres no nos han dado suficiente atención y cariño. Entonces ya, de grandes, cualquier mequetrefe que nos pase por el lado, que medio se muestre interesado, nos vuelve locas. Porque, ojo, hay un interés, pero no es genuino. El interés es simplemente mientras, mientras obtienen lo que ellos quieren. Y ya después, suerte que te vi. Entonces, es lo que ha pasado aquí. Estaba pendiente de mis cosas. Pues uno está pendiente de las cosas de la gente que quiere, ¿cierto? Cuando cumplimos un año de novios, empecé a notar que escondía su teléfono. Además, empezó a mostrar conductas violentas y manipuladoras. Salía de fiesta y apagaba su celular con la excusa de que se le había descargado. Vino el primer golpe. Por celos. Todo porque de vez en cuando hablaba fuera de la casa con un vecino. Lloró. Me dijo que lo perdonara, que eso no iba a volver a suceder. Fue la primera de muchas agresiones. Me alejé de mis familiares, de mis amigos. Nadie quería compartir con él. Todos me decían que lo dejaran, pero yo no lo hacía. Cuando está tranquilo, todo es felicidad. Me trata bien y me siento amada. Pero basta con tener una discusión para que saque el hombre abusador que es. Ya le he descubierto varias infidelidades y aún así sigo con él. Ya he ido a terapia, pero no me ha servido. Aquí sigo a su lado, esperando que esta situación pueda cambiar. Y miren, la importancia que le damos, lamentablemente, al tema de la infidelidad por encima del maltrato. Ya le he pillado un montón de infidelidades y aquí sigo con él. Es que lo de la infidelidad ya es lo de menos. Y sí, me repito y me seguiré repitiendo porque es lo que pienso, porque me parece gravísimo y no es una opinión únicamente. Es que es gravísimo el tema del maltrato. La infidelidad duele, sí, pero el maltrato debería ser la primera razón, la más importante, la única por la que nos vamos de una relación. Primer golpe, hasta luego. A la primera, hay que irse. Claro, lo dice una persona que no lo hizo. Por eso se los estoy diciendo. Por eso yo me paro aquí frente a mi teléfono, frente a esta cámara, frente a ustedes a decirles esto. No tengo una vida perfecta. No la he tenido. Esta señora amargada. Es que está vieja. Esta vieja está amargada. ¿Será que tiene un matrimonio perfecto? Que no, no he tenido relaciones perfectas y por eso lo digo. Ya, no tengo que seguir hablando más de mí. Pero lamentablemente cuando pasa una situación como esta donde hay maltrato, la infidelidad es como la gota que ya rebosa el vaso. Y sin embargo ya dice, y aún así no me he ido. Dice el doctor Ramón Torres, al que siempre cito, porque con él es que he ido aprendiendo acerca de esto, que la infidelidad la vemos como el peor de los agravios. Porque sentimos que cuando son infieles entonces los estamos perdiendo, se nos están llevando algo que creemos que nos pertenece. Sentimos abandono, sentimos vergüenza de estar abandonadas por una infidelidad. Sin embargo, el maltrato no lo vemos así. El maltrato lo tenemos tan normalizado que preferimos, o bueno, no es que lo preferimos, por supuesto que no lo preferimos, pero nos va más, nos va peor con una infidelidad que con el maltrato. Eso por un lado. Ella dice, estoy yendo a terapia pero no me ha servido de nada. A mí me gustaría, pero ella no lo dice aquí, saber a cuántas sesiones ha ido. No porque el número de sesiones le garantice a uno nada, no. Pero tampoco es cierto que con una, dos, incluso con diez idas a un terapeuta, a una terapeuta, tu vida va a cambiar. Hace días hablaba con la doctora Cecilia Alegría, la doctora Amor, acerca de esto. No creamos que la terapia hace milagros. No creamos que es que vamos donde un terapeuta, dos, tres veces, le contamos nuestras cosas y ya se nos va a resolver la vida. La terapia es para toda la vida y no digo yo que haya que ir donde un terapeuta toda la vida. No, hacer terapia, y hay muchas maneras de hacer terapia. Entonces, no, ojalá que ella estuviera viendo esto para que no vaya a perder la esperanza, la fuerza, para que no vaya a decir, es que como estoy yendo a terapia y las cosas siguen igual, estoy aquí esperando a ver si las cosas cambian. No van a cambiar, o bueno, sí, van a cambiar para peor, van a empeorar. Esas cosas, ese tipo de personas no cambian, empeoran con el tiempo. Entonces tú vas a empezar a marchitarte, una muchacha joven, 23 años, y aunque no fuera joven, eso no tiene nada que ver, uno no se queda al lado de un maltratador. Yo voy a cerrar con esto, y siempre lo he pensado. Así como le damos oportunidad a las relaciones abusivas, a las relaciones tóxicas, una y otra vez, y seguimos, y nos lloran, y volvemos, y siempre creemos que las cosas pueden mejorar, ¿por qué no le damos oportunidad a la terapia? Es que esa terapeuta no me gusta, es que ese psicólogo no me llena, es que ya he ido a cinco sesiones de terapia y no me ha hecho nada. Y cuántas oportunidades damos a esa persona, y cuántos cuernos aguantamos, y cuántos golpes soportamos, y cuánto maltrato psicológico. Y ahí estamos, dando oportunidades al mequetrefe, pero no nos damos oportunidad, no al psicólogo o a la terapeuta, a nosotras. Date la oportunidad, sigue adelante, y si este terapeuta, donde estás yendo, tú consideras que no te ha servido esa terapia, ve a otra, y a otra, y a otra, y sigue haciendo terapia tú. Escribe todas las cosas que puedas hacer, mira videos, lee libros, continúa haciendo terapia, porque él no va a cambiar, la relación no va a mejorar. Es la única cosa que te lo puedo decir con toda la seguridad, no va a cambiar. Gracias a ustedes por seguir compartiendo esas historias, gracias por compartir este video con alguien que quizás esté pasando por la misma situación. Y gracias también por seguir mi cuenta de Instagram, arroba paularsila, y mi canal en YouTube, que se llama Unas Reinas sin Medidas, pero lo más importante, sigue desfilando, como la reina de tu vida que eres, y no permitas que nunca nadie te quite tu corona. Chao, chao. Ya voy a contestar por aquí. Ah, Dioné, voy a leer ya esta historia. Yo estuve con un maltratador, pero fue él quien me abandonó, creo que era porque sintió que no podía controlarme y anularme. Mira, qué bien, qué bien, qué bueno por ti, me alegra mucho, y qué bueno que él te haya abandonado, mejor, te la hizo más fácil todavía. Gracias por compartir. Dios.